Nosotros nos encontramos en el distrito de Los Olivos, exactamente frente a la Universidad UTP, la Universidad Tecnológica del Perú, porque es aquí donde se encontraban varios comerciantes, alrededor de seis comerciantes, quienes han sido completamente arrollados por una cañoneta que según testigos, personas que se encontraban en la zona, llegó desde la parte de aquí, de al fondo, porque esa es la vía auxiliar, al costado tenemos la Panamericana Norte. El carro ha llegado desde la parte de al fondo y en excesiva velocidad ha ido contra todos los comerciantes que se encontraban literalmente en exteriores de la universidad, pues aquí se dedican a la venta de diferentes productos, como pollo bróster, como panes con pollo, ambulantes, vendedores ambulantes que han sido arrollados, ellos han sido trasladados a la clínica, según refieren son más de diez y miren cómo ha quedado todas sus cosas, incluso por ahí está, tenemos sillas partidas, ya están limpiando algunas personas acá, ellos están bastante afectados, ahorita nosotros vamos a conversar y miren cómo ha quedado la parte de, de ahí tenemos algunos restos de comida, después de que este carro, un carro BMW, según refieren, un carro, una camioneta blanca haya arrollado a todas estas personas. Lamentable, la verdad, porque todas estas personas se encuentran en la clínica, ahorita ellos están en la clínica siendo atendidos en la clínica Jesús del Norte, según lo que nos han referido, pero se ve una situación realmente lamentable, nosotros vamos a intentar conversar. Señora, ¿cómo está? Perdón, estamos en vivo, señora, lamento, sé que a usted se la he notado preocupada desde que ha llegado. ¿Algún familiar? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué pasó? Mi hermano, yo no he estado acá, mi hermano ha sido uno de los afectados, no, con... ¿Tu hermano está en la clínica? En la Jesús del Norte está. Ok, ¿cuál es su estado de...? No, todavía no saben, están que lo atiendan, sí, todos están entre la Jesús del Norte y la Cayetano. Ahora, ¿él vendía aquí? Vendía, vende este desayuno. ¿Desayuno? ¿Ya se estaba retirando? Prácticamente ya se estaba retirando, todos se han estado retirando, el carro, lo que me dicen es que se ha venido y se ha arrastrado desde el primer negociante, han aparecido allá todos, todos aparecieron allá. No sé cómo hacía, acá hay un rompe muelles, señorita, es un rompe muelles que hay, se supone que ha venido lento, pero todos lo que me dicen es que ha venido en velocidad, que se le ha vaciado los frenos, que se ha desmayado, hay varias versiones. ¿Ahorita está sumamente preocupada? ¿No sabe el estado de su hermano? Pues eso, señorita, todos trabajamos acá, yo trabajo en turno tarde, entonces imagínense el accidente que, y con todos los negociantes, todos los estudiantes que salen, hubo ser, pudo ser peor, pudo ser peor, pudo ser peor, 15 minutos más y se llevaba un montón de estudiantes, porque este es el camino de los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.